La cantante ha empezado el año dando de que hablar con una fotografía que no esconde nada. Mala Rodríguez 39, cantante de origen español, ha hecho que la temperatura de Instagram se caldee bastante desde muy temprano, gracias a la fotografía más candente que ha podido compartir en sus redes sociales. Hoy la intérprete sorprendió a muchos al bajarse los pantalones y dejar su trasero al aire. La imagen parece indicar que la cantante no lleva ropa interior. A nivel musical la intérprete lanzó hace tres meses el vídeo de su tema musical Contigo en colaboración con Estilo G. La rapera siempre fiel a su estilo comparte una canción sensual con un sonido completamente bailable. En el tema la cantante lanza una pregunta interesante y pegajosa, dime, ¿qué hacía antes de estar contigo? La frase es parte de esta última canción y al texto lo acompañó con un de las imágenes más sensuales del vídeo.